Hola Cintia, ¿cómo estás? Bien Fíjate Cintia, que hoy nos enteramos que México es el país con el primer lugar en obesidad o con el mayor número de personas obesas a nivel mundial, ¿cómo ves? Pues depende del comercio, ¿no? De los puestos, de los tipos de puestos que venden, pues comida chatarra, que se que engorde Ok, oye, y bueno, ¿tú qué recomendarías para las personas que ya son obesas? Y porque obviamente esto debería ya ser en enfermedades, en problemas, por ejemplo, estamos viendo que tú tomas agua natural y estás súper bien Pues sí, bueno, ahorita por el calor, porque estoy tomando agua ¿Qué le recomiendas? ¿Cuál crees que sería la solución para que no haya tantas personas obesas en nuestro país? Pues comer sanamente, ¿no? Tomar agua, hacer ejercicio, pues lo que recomiendan en la escuela, en la televisión No, en todas partes, ¿no? Perfectísimo Tomar agua, comer sanos Entonces, ¿haces ejercicio o que practicas algún deporte contigo? Pues a veces, solamente a veces salgo a correr, pero así, pero no muy seguido Este, pláticanos, fíjate que nos enteramos que México es el mayor número de... Con personas obesas aquí a nivel mundial, imagínate, ¿cómo ves? No, pues mal, ¿no? Yo supongo que mal, ¿pero tú a qué crees que se deba? Eh, que muchas personas, este, no se cuidan y comen, no sé, chatarras o no sé Ok, ¿tú qué estabas comiendo ahorita? Totalmente La evidencia Oye, pero es que son bien ricas las chastadas de salchicha, ¿no? Digo, a mí me encantan, sobre todo con salsa picante Sí Oye, y entonces, bueno, ¿cuál crees que sería la solución para que no existan tantas personas obesas en nuestro país? ¿El ejercicio? O las desterramos No, 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 no número de casos de obesidad a nivel mundial, ¿cómo ves este tema? Pues sí, es cierto, estoy consciente de que eso es cierto. ¿Ya sabías? Ya, ya sabía. Oye, ¿y a tu alrededor conoces personas que sean obesas? No, casi no. Bueno, a mi edad yo creo que eso no es tanto así como notable, porque tenemos la presión de las modas, de que cada vez las tallas son más chicas, y yo creo que eso es un problema más entre los adultos y los niños. ¿Y a qué crees que se debe a que los adultos ya como que se casan, se dejan, o ya no les importa tanto conservar la figura, o qué será? Yo creo que es porque ya no tienen la necesidad de buscar pareja, ya no quieren verse bien o buscan verse bien para alguien más, en cambio a nuestra edad buscamos vernos bien para nosotros y para, no sé. Oye, muy buen punto. Oye, Carla, ¿qué estudias? ¿A qué te dicen? Este, idiomas. Ya sé que estabas en psicología o algo así. Bueno, se nota que te cuidas, pero te diste un gusto, ¿no? Sí, no, de hecho yo no debo comer esto porque tengo problemas así de intestinales y cosas así, pero, no, ahora sí dije, tengo que venir. Casi no vengo aquí por lo mismo de que no vengo a comer este tipo de cosas. Esa tentación. Sí.